En medio de aplausos y con el desarrollo del primer pesaje fue inaugurada hoy la plaza de conferencia del boxeo hondureño. La Federación Hondureña de Boxeo ya días tenía esta gran necesidad y hoy ha sido posible gracias a un grupo de empresarios y de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras. Ya la Federación cuenta con un lugar propio y específico para hacer todo tipo de eventos sociales que tengan que ver con la actividad deportiva de la Federación de Boxeo. El evento fue oportuno para premiar a Fernando Laraña Álvarez como uno de los deportistas más destacados. Pues me siento bien motivado y bien feliz por este gran premio que me dio el Comité Olímpico y me siento muy halagado y seguir preparándome para poder llegar a hacer algo y triunfar en algo y seguir ganando estos premios. Se aprovechó el momento para hacer el pesaje del Chele Munguía, Laraña Álvarez y La China Espinal, tres de los boxeadores catrachos que se preparan para una velada boxística este sábado. Para Fútbol a Fundo Noticias, Carlos Ordóñez.